En el cumple de la prima, del amigo del vecino, nos prendemos. En el café que te desayuna que estás llegando tarde, nos prendemos. En los encuentros que refrescan el alma, nos prendemos. Y en esos almuerzos que terminan a la hora de la cena, también. Porque no importa cuál sea el plan, si el objetivo es pasarla bien, en Liliana nos prendemos en todas.